y bueno una vez que ya pusimos los productos en sus correspondientes colecciones mira aquí aparecen pareciera que no hay nada cada una de las fotos ya viste cómo se los puse pero le puedes dar clic a la colección y ahora dentro de cada colección aparte que está el título la imagen que pusimos está aquí ya la lista de los productos que correspondan a esa colección el siguiente paso cualquier que sea pues poner estas colecciones en la página principal de tu tienda online y para hacer eso pues ahora nos vamos al área donde hacemos la personalización de tu tienda le vas a dar clic en la parte de abajo donde dice online store y llegamos a donde comenzamos y luego de aquí donde dice personalizar pues mira una vez más nos vamos aquí a la barra lateral y mira también no te me confundas esta sección aquí dice feature collections pareciera que es lo que lo que estamos ahorita queriendo hacer poner las colecciones que ya creamos pero esta parte va en función de los productos que queremos listar ahí son productos no son categorías esta sección es esta y si te das cuenta es una lista de productos aquí es donde vamos a poner los best sellers y en la parte de abajo aquí en esta sección vamos a poner las categorías como hacemos eso simplemente nos vamos a ir a la sección donde dice adherir sección y dentro de esta sección ve donde dice collection list aquí es donde vamos a trabajar y le vas a dar clic donde dice agregar y mira incluso aquí en la parte derecha ya está apareciendo ese espacio que podemos cambiar o obviamente lo que está aquí vamos a coja cambiarlo a como lo tenemos en nuestra página patrón dice aquí comprar por categoría y mira ya que está comprar por categoría cuántas categorías queremos a ver tú dime aquí son tres cuántas tenemos en nuestra página patrón 6 verdad entonces aquí vamos a corregirlo a que sean 6 y para hacer eso vamos a necesitar escoger cuántas categorías se necesitan por línea en este caso vamos a poner tres categorías y por ende vamos a necesitar de dos líneas entonces vamos a poner primero vamos a darle clic donde dice colección y te dice seleccionar por obvias razones vas a poder seleccionar de las que ya hicimos previamente entonces aquí vamos a escoger primero baby carriers y mira aquí ya me aparece le voy a dar seleccionar entonces ya tenemos la primera categoría vámonos a la que sigue le vamos a dar clic igual lo mismo seleccionar colección escogemos esta otra y mira te van aquí apareciendo entonces mira aquí llevamos tres categorías pero nos faltan dos más que hacemos le vamos a dar clic donde dice agregar colección colección o categoría viene siendo lo mismo entonces ya habíamos estas tres ahora vamos a coger la sección de diapers y vamos a agregar dos más y mira qué rápido e intuitivo viene siendo esto entonces ya tenemos aquí las categorías que lo que no se nos debe escapar darle guardar y entonces ya una vez que genere esta parte vamos a salirnos de las categorías y mira esta sección que dice rich text por el momento vamos a apagar también esta es opción a tener que no te le he platicado si por alguna un motivo alguna sección no es que las quieras borrar sino la quieres esconder simplemente donde está el ojito a él le das clic y en automático desaparece de la vista al usuario lo mismo podrías hacer si las categorías las queremos esconder le damos clic a ese ojito y se esconden o se activan entonces es muy muy repito muy intuitiva muy interesante esta herramienta entonces esta área de rich text la vamos a esconder y ya nada más nos falta poner el tema de los best sellers o como aquí aparecen los feature collections y como es que lo voy a hacer simplemente luego de clic donde dice aquí feature collections y aquí con esta barra tú puedes escoger cuántas líneas quieres en esta sección aquí aparecen dos vamos a dejarla que nada más aparezca una que nada más te aparece esta primera y ya nada más ahorita vamos a escoger los productos que queremos aquí incluir de hecho vamos a escribir de una vez que diga best sellers y entonces simplemente puse que los productos que tengo de baby gear aparezcan como mi best sellers podrías tú haber creado una categoría por separado que fuera una mezcla de las diferentes que están aquí imagínate que de aquí de esta categoría tienes un producto que se venda más aquí tienes otro producto que también se vende bien en la sección de juguetes también otro producto entonces hace una categoría donde arrastras esos productos que quieres y lo pones aquí no con una nueva categoría que dijera los que más quiero promocionar y esos que aparecerían aquí en esta sección a manera de practicidad simplemente yo nada más estoy escogiendo una categoría y los productos que están dentro de esta categoría son los que me van a parecer como best sellers y vamos a cerrar esta sección aquí donde está la x cierro esta sección me voy un poco más para atrás y vamos a ver qué es lo que ya tenemos construido mira aquí está ya tu página con lo que comenzamos el logotipo el tema de la sidebar el slideshow best sellers comprar por categoría y si quieres tú ver cómo navegar dentro de aquí de hecho también aquí te muestro está para esta parte de arriba lo puedes ver a modo de celular para tu móvil móvil aquí puedes ver cómo interactúa le puedes dar clic a este botón el cual es el menú y así es como trabaja en los apartos móviles y le vas a dar clic a cada una de las secciones y te van a aparecer todo lo que acabamos de construir aquí está la colección de baby feeling supplies y están los productos que corresponden con los precios que también con anticipación creamos quieres verlo no nada más con la salva si no quieres ver a pantalla completa le vas a dar clic en esta sección y estás navegando como si fueses un consumidor le das clic aquí el botón llegas a la página perdón al botón donde está tu logotipo recuerdas que te dije que este está interactivo en todo tu ambiente ya está aquí este encabezado con esta información tu carrito de compra está aquí el tema de el banner que se mueven las fotografías tus best sellers comprar por categoría y mira ya nada más que es lo último que necesitamos ajustar te acuerdas que te hice esta barra lateral y al darle clic ahorita no me está llevando a ningún lado me mantiene dentro de la main page no me está llevando a la lista de productos por qué razón porque cuando yo la cree no le puse que estuviese ligada a esas categorías entonces eso es bueno que nos ocurra porque éste es como podemos nosotros ajustar las cosas no y me voy a donde dice déjate digo donde acá en esta área donde está el sidebar editar menú recuerdas que aquí lo tenemos aquí está editar menú y ahora ya que estamos en esta sección vamos a editar lo que está aquí por dentro y precisamente por eso en esta sección no me está mandando a donde corresponda lo que voy a hacer es darle clic aquí borrar y que me lo mande a una sección de productos o a colecciones entonces lo voy a mandar a la colección a la colección que corresponda le puse el mismo nombre y le digo aplicar los cambios ya lo hice aquí y lo mismo voy a hacer para estas otras secciones editar aquí lo cambio escojo colecciones en este caso era diapers le doy aplicar y así sucesivamente y entonces yo una vez que hice estos cambios pues obviamente hay que comprobarlos vamos a ver si ahora si lo tenemos todo bien estoy aquí navegando vamos a verlo a la pantalla completa nada más a manera de verificar que me está funcionando bien le doy le doy click donde está este botón que es para darle un refresh a la página y vamos a ver si esta parte está funcionando baby diapers me debe de mandar a la colección de diapers y aquí están los productos le voy a dar clic a donde está el producto y aquí está el título están las fotografías está la descripción shopify ya te platiqué es relativamente económica simplemente por el hecho de practicar el cómo crear tus propias tiendas online vale mucho la pena tienes 14 días totalmente gratis para que estés haciendo subiendo y bajando y de esa manera veas si esto es para ti chau